Hola, mi nombre es Daniel Felipe González Arango, habitante de la ciudad de Medellín, el Banco de la Puebla, la Comuna 4, zona nororiental. Soy skater, trabajo hace unos 10 años aproximadamente en lo que es la gestión y el desarrollo deportivo del skate acá en nuestra zona, en nuestra ciudad. Practico el skateboard hace unos 20 años aproximadamente y es lo que en mi vida me apasiona y siempre se muevo el tenedor del skate, todo el tenedor del skateboard. Bueno, sabes que este proyecto lo que nos interesa es ver un poco el papel que tiene el deporte en la inclusión social de los jóvenes. ¿Tú crees que el skate en este caso es un buen elemento para la inclusión social de estos jóvenes en este tipo de barrios? El skateboarding, desde que lo empecé a practicar me ha ayudado. Mucho en todos los temas, porque cuando yo empecé fue en los 90, 94, 95 más o menos y pues Medellín siempre era un poco, un poco, no, era muy, muy, muy violenta, ¿cierto? Había mucho grupo armado, mucha guerra, mucho que se mataban por plazas, por dictadero, y el skateboarding en otra forma me retiraba, me alejaba de eso y me concentraba, me llevaba a una práctica deportiva, recreativa o de actividad física que me permitía estar en lo mismo, ¿cierto? enfocándome en otras cosas y a un lado retirando, pues como esas fronteras, esos grupos armados, esa oferta de delincuencia que se tenía en el barrio. Y el skate me ayudó a entrenarme con otros jóvenes, con otros muchachos, otros parceros, como decimos acá en Nelly, que también les fue gustando el tema, les fue gustando la patineta, ¿cierto? El caernos, el intentar, el perseverar, la manera de hacer acrobacias y trucos con el skate. Entonces, desde ahí he empezado mucho el skate por llevarme en mi vida. Y creo que eso lo podemos estar compartiendo y llevándoselo a una generación, ¿cierto? Y facilitándoles también a esas generaciones la práctica. Facilitándoles como el escenario, por ejemplo, que nosotros no teníamos, que nosotros no contábamos con escenarios, la práctica era muy callejera y teníamos ciertos riesgos de la calle, en las vías, en los andenes, ¿cierto? Ahora no, ahora ellos pueden estar accediendo o practicando el skateboarding mucho más controlado, controlando sus riesgos, con obstáculos diseñados para ellos específicamente y espacios adecuados para ellos. Entonces, aparte de eso, podemos traer dinámicas diferentes u otros procesos, como la formación deportiva, ¿sí? O actividades recreativas de, no sé, eventos, integración, torneos, competencias o producciones audiovisuales para que los chicos puedan grabar, ellos se vean, se corrijan, ¿cierto? Integrar el audiovisual también mucho el tema del skate, porque siempre es una otra forma, hemos estado integrados al skateboarding y el audiovisual, siempre se integra con la fotografía. Y lo intentamos compartir con ellos, llevarlo también a ellos y que ellos vean desde ahí otras alternativas también. Si de una otra forma no pueden ser skaters profesionales, pueden ser skaters, fotógrafos, camarógrafos, ¿cierto? Arquitectos que proyecten a diseñarse una ciudad o pensarse una ciudad desde la arquitectura del skateboarding, en las calles o en los andenes, en busca la forma de cómo generar más relación de la comunidad normal, de juegos tradicionales o deportes tradicionales, con estas nuevas que acá en Medellín les llaman de nuevas tendencias. Acá se llaman como nuevas tendencias, nuevas dinámicas deportivas, que para nosotros no son 20 años platicándolas, pero realmente para la ciudad son nuevas. En lo institucional, por ejemplo, apenas hace 8 años está entrando, o 10 años está entrando el skateboarding a procesos institucionales, como el programa Adrenalina en Medellín, es un programa que está acogiendo todas las tendencias porque vio el potencial que tenía de transformación social estas nuevas prácticas de deportes. Entonces, el skateboarding es uno de los ejemplos, pero hay otras prácticas que lo están realizando. Sin embargo, el skate es uno que tiene mucha empatía con los jóvenes. El skateboarding en las últimas películas, el niño tiene que tener una patineta en el cuarto, los transformers, uno de los chicos protagonistas tiene skate, relacionan las caricaturas, el skateboarding, todo el merchandise que últimamente ha salido con el skateboarding, como publicidades de mercado, todo eso. Y de otra forma, pues eso, su consciente de los jóvenes va llegando. Entonces, ellos buscan mucho más practicar este skate. Por ejemplo, está el BMX o el roller, pero acá lo que más se dice el skate, o sea, el 85% es skateboarding. Sin embargo, las otras prácticas como el roller o la bicicleta son más viejos, lo conocen y todo, pero no. El skate tiene algo que les atrae mucho a estos chicos. Y muchos jóvenes, los papás me preguntan, es que hay mucho riesgo. Es un deporte peligroso y realmente nosotros lo consideramos un deporte de riesgo controlado. Los riesgos nosotros aprendemos a controlar y ninguna persona se va a tirar unas 20 escalas por una baranda sin tener la capacidad de controlar sus caídas o pilotear o manejar su monopatino, su patineta en el obstáculo, ¿cierto? Y nosotros enseñamos eso. Les enseñamos a cómo controlar esos riesgos, cómo evitar sus lesiones, ¿cierto? A cómo hacerlo más ágil, práctico y que hayan que adquirir esa confianza en el skate. Es otra fórmula. Y eso se ha visto en la zona nororiental de Medellín. Nosotros empezamos con este parque de skate y hay una franja allá en toda la zona norte de Medellín que tiene parques de skate a menos de 8 cuadras. O sea, aquí a 8 cuadras está el skatepark de Madre Laura, uno pequeño que es infantil, un tema muy diferente a este. Ya estamos trabajando temas de skatepark enfocados en algo. Este es muy street, el otro es más infantil. Y pasando el puente hay otro, pero ya es más bobo, ya es más de rampa, vertical, ¿cierto? Tiene otra fluidez diferente el parque. Y subiendo otras 8 o 10 cuadras, está otro que es el Reneguita. Entonces, toda esta zona nororiental se ha contagiado de los parques de skatepark. Han visto la necesidad de generar estos nuevos espacios para los jóvenes. Y en todo se mantienen jóvenes, o sea, todos son llenos. Si no están los de skate, llega algún baile, queda algún roller, ¿cierto? Hasta los de parque no les gusta, porque hay mucho elemento para hacer parque. Entonces, pues, eso beneficia mucho a la comunidad. Explícanos algo también de la actividad que hacéis, ya más programada ahora con los jóvenes aquí del barrio. ¿En qué consiste? Nosotros como corporación siempre hemos buscado la forma de generar varios vacíos que ha habido en el aire, en el ambiente, en lo institucional y en lo deportivo. Acá no nos permitían conformarnos como clubes porque no éramos reconocidos deportivamente. El olimpismo no nos tenía como deporte, ¿cierto? El comité olímpico. Y apenas ahorita en el 2014, 2015 fue, no sé si confundí en fechas, en Brasil dijeron que sí, el deporte del skateboarding será deporte olímpico para Tokio 2020, ¿cierto? Pero nosotros desde el 2008 estamos proyectando nuestros clubes deportivos. Nos está buscando generar dinámicas de formación con el club deportivo, generar actividades de integración de los deportistas, competencias para ellos estarse ranqueando, para estarse, pues, como midiendo, ¿cierto? Y entre ellos compartiendo esos saberes deportivos, esos niveles deportivos. Pero durante todos los años nos ha tocado conformarnos, organizarnos como corporación. Nunca nos había permitido como club por el vacío que había a nivel internacional. Apenas ahorita nos dieron, sí, pueden hacerlo. Y ya estábamos tan organizados en el proceso que una fuimos a presentar papeles, documentos, y la corporación conformó su primer club deportivo. Somos el primer club con reconocimiento de linda, deportivamente, que trabaja en el skateboarding. Es muy duro, está muy difícil, porque hay que romper muchos paradigmas, hay que tocar muchas puertas, a los empresarios socializarles demasiado. Y algo que es muy complejo para nosotros es que cada cuatro años la institucionalidad cambia, el gobernante cambia de turno, los funcionarios cambian, rotan, y nos toca ir de nuevo a socializar todo el proceso. Empezar a través de decir, vea, este es nuestro impacto, esto hacemos nosotros, logramos esto, ta, 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 ta. Y, de otra forma, cada año siempre hay una ruptura, siempre se aleja, se va alejando la institución, o se llena de nuestro conocimiento, y luego se va alejando, se va alejando. Y es un trabajo que estamos constantemente, como buscamos la forma de que la institución esté con nosotros, que no sea propio, que se encapara en nuestros programas, sino que entre la comunidad, la organización, o los jóvenes organizados, ¿cierto? Porque estamos organizados jurídicamente, poder hacer un empalme, una relación con la institución, y llevar el programa mucho más allá. El Línder tiene cierto alcance, nosotros tenemos un alcance, y si entre los dos nos uniéramos, pues tenemos mucho más alcance, mayor impacto, ¿cierto? Más beneficiados, más organización. Y eso que buscamos cada año. Entonces, cada cuatro años pasa lo mismo, y nos toca buscar la forma de generar sinergia, de generar, empalmar, toda la dinámica con la institucional. Ahorita, después de diez años, encontramos que la institucional ha cambiado, pues, drásticamente. Ahorita se han alejado demasiado de los procesos comunitarios. Entonces, estamos en ese trabajo ahorita. Con el club deportivo, ¿cómo buscamos la forma de acercarnos al Línder otra vez? ¿Cómo logramos que el Línder siga fortaleciendo esta práctica? Y con las escuelas buscan la forma también de potencializarlas. Y el barrio, ¿cómo ha recibido esta iniciativa? Porque supongo que es un poco extraña, estoy viendo cómo ingritabas tú con esta imagen más californiana, de que podía haber problemas. Explícame un poco también. Los problemas los he tenido desde 1994 con el cura del barrio, ¿cierto? El cura, el sacerdote, el padre de la iglesia donde nosotros patinábamos. El único que teníamos era la iglesia de San Cayetano o la iglesia del Parque Arán, pues, que tenían sus gradas, tenían sus muritos, pues, muy bonito para ellos. Y nosotros los apropiábamos de ellos y abusábamos de eso. Entonces, en ese abuso, pues, dañábamos sin querer, queriendo realmente la infraestructura. Entonces, los padres siempre salían a recañar, ¿cierto? La comunidad alrededor también. Pues, como que, hey, vengan. Había un choque ahí social. Entonces, cuando una vez tenemos este espacio, eso se libera. Eso se libra. Y los chicos ya no están practicando. Nosotros ya no practicamos nosotros desde las iglesias. Tenemos nuestros espacios. Y aunque vamos a esos lugares, a hacer producción o de audición en algún momento, es más esporádico. Y ya se hace un tema profesional de cámara, de video, ¿cierto? De una marca, de activación. Entonces, ya los padres tranquilos, no es siempre que estamos ahí, sino que llegamos ya a hacer un trabajo audiovisual por la arquitectura, por el esporte que tenemos. Entonces, la comunidad ya no choca con nosotros. Ya nos reciben. Este barrio, pues, es una especie de California chiquitico porque todos los chicos montan en patineta. Todos saben rodar casi. O sea, ya después de 10 años, muchos no han practicado el skate. Ya no lo practican. Pero si ven una patineta, de una se montan, de una rodean, tienen una alternativa de movilización. Por ejemplo, muchos se han retirado unos años y a los dos años vuelven hasta acá. Vuelven con más energía. Otros, por el tema de estudios, universidad, los alejan un poco de los skate, pero no dejan la patineta. Entonces, después de que se gradúan, vuelven a tomar otra vez. Y en estos días nos ha tocado todas las experiencias. Nos ha tocado vivirlas, verlas, a nuestros amigos alejarse y retomar otra vez a la práctica deportiva. Pero nosotros como organización siempre hemos estado firme. Siempre hemos estado ahí. Persistiendo, insistiendo. Con debilidades económicas, con presupuestos por debajo. Pero luego volvemos y buscamos la forma de llegar a un punto de equilibrio. ¿Cierto? Y a tener nuestras dinámicas bien con los jóvenes. Y casi todo, el 99% es gratuito. O sea, si hay algún momento, alguna dinámica, que tiene algún costo, son costos simbólicos. ¿Sí? Porque muchos de la comunidad no tienen capacidad de sostener su práctica deportiva. Ahora como para no cobrar. Entonces siempre buscamos que todo sea de una forma gratuita o generar dinámicas que nos permitan que a ellos les quede gratis, pero que un patrocinador, una marca, un sponsor, pues nos pueda sostener. ¿Y la participación de la mujer? Hay también chicas que hacen skate. Hay menor número como en todos los sitios. ¿Tenéis practicantes femeninas? Realmente nuestras competencias siempre se ve reducida la participación deportiva competitiva, pero en la parte recreativa sí está creciendo demasiado. Si de una u otra forma no la vemos compitiendo en nuestros escenarios, en nuestras actividades, de una forma recreativa o en escuelas, sí se ve mucha participación de ellas. Se ve el querer participar, integrarse, desde un ambiente muy femenino. Ni siquiera es algo como por muchas veces estigmatizan que es que es un deporte de un machito para machitos o para... ¿cierto? No. No, la verdad. Acá las chicas vienen con sus vestidos, sus falditas y su chorcito por debajo que le protege, ¿cierto? Pero vienen con su vestimenta muy femenina y practican como un joven rodando en otro estilo, surfriando las rampas, ¿cierto? Pero se divierten, se parzan, hacen marca, no faltan las competidoras que se están mostrando, ¿cierto? Pero sí, ahí van participando ellas y siempre intentamos o invitamos y motivamos a que se partan. ¿Cuál es, resumiendo un poco, ¿cuáles serían los aspectos más positivos de este proyecto desde tu punto de vista y alguno negativo también que puedas tener? A ver, de los más positivos es que pues en nuestro barrio hay muchas plazas de consumo de venta de drogas, ¿cierto? Acá le llamamos plazas. Alrededor del barrio mucho se ha generado por toda nuestra historia y esto le roba a jóvenes a esas plazas, ¿cierto? Oferdas para que patinen, para que me lleven para que droga de aquí para allá, para que la vendas, para que la empaques, para que la prepares, bueno, todo lo que tiene este mercado negro esto de una otra forma nos aleja y nos retira de hecho. El tema de robos, cuando las personas vienen la oportunidad como robarle a otra persona esto le quita a jóvenes que estén pensando en eso, ¿cierto? Y los proyecta en otro tema diferente. Entonces, creo que eso es lo más beneficioso que nosotros tenemos en nuestro entorno. Pero de ahí para allá hay muchos más beneficios como el personal, ¿cierto? de que ellos sean capaces de superarse en sus retos, de que ellos sepan que depende de ellos sus logros, de ellos es la persistencia y la perseverancia para poder lograrlo. Entonces, personalmente, tiene muchos logros en skateboard, muchos beneficios, muchos valores, el de la integración, el de la amistad, el de compartir, el de enseñarnos mutuamente lo que tú aprendes y lo compartimos. Esa escuela, pues, ¿cierto? ¿Alguna cosa que ves como problemática? Pues, si ves alguna, ¿eh? No sé. Se confunde la rebeldía muchas veces del skateboarding. Ustedes creen que rebeldía es ya no irá institucional, ya no irá al colegio, ya no salís del colegio de pronto, volverse más skaters. Se llenan demasiado deportivo. Entonces, quieren ser los mejores skaters y descubran un poquito el skater en el colegio. Entonces, mantenerlos como encarrilados y decirles, venga, monstruo, sí, y bacano que le des duro, pero tienes que tener tu parte académica. El skater nos dura un poco tiempo. El skater no va a ser tu vida deportiva. Corta, más recreativa la puedes extender lo que quieras, pero como deportista es muy corta. Entonces, en ese corto tiempo tienes que prepararte en las dos, educativamente y en lo otro. Eso lo ha sido uno más teso, que ellos le exigan el amor al colegio y continúen en las dos cosas. ¿Y qué recomendaciones le darías a alguien que quisiera hacer un proyecto de este tipo en un barrio con estas características? Es decir, mira, pues tener en cuenta, tener en cuenta, yo qué sé, no sé, tú que lo conoces bien. ¿Alguna recomendación para alguien que dice, mira, pues me ha gustado esta experiencia? Sí, uno es tener los objetivos claros. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tú? ¿Corear la escuela? ¿Es generar la infraestructura? ¿Cierto? ¿O simplemente la promoción por medio de eventos? Entonces uno es clarificarnos de qué queremos, porque nos gusta de todo, queremos hacer eventos, queremos hacer la pista y realmente hay muchas, todas las necesidades están en el barrio. Entonces mirar como paso a paso. ¿Cuál es la primera? Si generar la escuela es lo más ideal, puedes generar la escuela con una rampa, un tubo y un cajón, no necesitas tener todas las infraestructuras que tenemos, ¿cierto? que hubo algunos de nuestros errores. Creíamos que solamente era con eso, no, podíamos haber tenido una cancha de microfútbol en la cual ciertos horarios nos permitieran tener escuela, ¿sí? Y eso lo pueden hacer ya, ese es como el primer paso, empezar a generar la escuela para tener comunidad alrededor. El segundo, pues sería el objetivo buscar la parte del escenario, la infraestructura para poder ya profesionalizarse y enfocarse ya en toda su jornada y no tener que estar compartiendo. No molestar, no incomodar de pronto otras tendencias deportivas, ¿cierto? Y en el transcurso de eso, ver en qué momento es clave la promoción y difusión del deporte, ¿cierto? Porque eso siempre va a estar en la promoción desde la competencia o desde la integración audiovisual y viéndoles esos objetivos, y con relación a esos objetivos ¿con quién te vas a relacionar? ¿Con qué secretaría? ¿Con qué departamento de alcaldía? ¿Con qué empresa privada vas a estar, ¿cierto? Y empezar a hacer esa lluvia o esa lista de aliados estratégicos que necesitamos que nos estén acompañando. Esos aliados van desde los clubes deportivos, si ya hay posibilidades en algunas ciudades o países que conformen los clubes, ¿cierto? Las ligas, las federaciones, las secretarías de juventud, por ejemplo, porque es un tema de mucho joven, que es en algunos países hay secretarías de juventud que trabajan temas y es fundamental articularlo, la secretaría deportiva, el ente deportivo que trabaja también, que muchas veces están desarticulados, muchas veces están en el deporte por un lado, la juventud por otro y pues buscamos la forma de que eso haya, es cierto, una sinergia entre los dos, una articulación y es eso, claridad, ¿cierto? Estructurarse, rayar mucho, buscarlos, no trabajar necesariamente con tus amigos, skaters, no, busca la forma de articularte con personas que sean claves que realmente le aporten al proceso, yo puedo creer mucho a mi amigo skater, pero si mi amigo skater no es el arquitecto el ideal, ¿cierto? puede estar embarrando el proceso, si ese skater identificado es mi amigo, el que me va a acompañar el evento bacano, puede ser el amigo que me va a ayudar a juzgar de pronto, ¿sí? buscar en qué momento articularte con tus amigos para hacer trabajo en equipo, pero también mirar ese recurso humano que no es de pronto el más amigo, ¿cierto? sino que tiene mayor conocimiento en algunas áreas que realmente te pueden fortalecer, ¿sí? y fortalecer el colectivo como tal y genera y evita pelear al futuro, porque si los roles no están claros de pronto, ¿sí? el día de mañana es que tú no me lo dijiste, está el co- entonces acá el proyecto, llevamos un año estructurando ese proyecto, se nos acabó el tiempo de licitación, no tenemos claro quién aquí va a presentar la licitación, bueno, todo lo que se genera alrededor de una administración y una gestión de esto es clave, quién va a hacer qué, qué son los roles y ojalá el que esté dirigiendo pues sepa delegar las funciones y ellos también sepan apropiarse de esas funciones para que todo sea una máquina y engrane todo completamente. Y una última pregunta, ¿nos puedes contar alguna anécdota que te haya sucedido en el skatepark que sea interesante, curioso, no sé, te recuerdas de alguna anécdota, ¿no? ¿anécdotas? Son muchas, son muchas, pero, por ejemplo, lo más chévere es que ha recuperado que skaters de la vieja escuela que ya no decían que ya no iba a patinar, ya no, ya se han ido a la universidad y que han vuelto con ese escenario, ¿cierto? Entonces poder compartir con ellos otra vez todas las vivencias de nosotros y poder compartir eso es chévere. El tema que desde acá pues se han creado amistades muy duraderas que nos hemos encontrado en momentos de dificultad, por ejemplo, y en donde también me he dado cuenta que las dificultades de nosotros, los que eran amigos, se han alejado, no han sido capaces con el voltaje, sino han sido capaces de resistir, de que si no hay presupuesto porque la alcaldía no nos pudo pagar, porque se demoró cuatro o cinco meses, ellos, chau, pescado, que si aquí no hay plata y me voy, ¿cierto? De una otra forma del día de mañana vendría la plata, pero eso nos ha mostrado y nos ha generado como, hey, yo creía que era mi amigo, pero el, ¿cierto? Se benefició, no le cuadro y ya dejo de hacer amistad, entonces, esto me ha permitido tener anécdotas de eso, donde he dicho, hey, este man, no creí que era amigo mío y fue más amigo que otro y él no entendió mi dificultad, comprendió la dinámica institucional, comprendió la dificultad que hay con la alcaldía y ve, se comporta más amigo, se comporta mejor amigo, mejor manifestó, mejor amistad que el que yo creía que era amigo, ¿cierto? entonces eso nos ha permitido como él también, bueno, en el barrio, todos somos familia, le decimos, es cierto, pero una familia también se da cuenta que uno cuenta más con un tío que con el otro tío y que hay un tío más receloso que el otro, bueno, entonces lo que sí es que aquí nos ha permitido eso, encontrarnos en familia, en la familia Skate, que se va creando acá. Lo último que me parece chévere y por lo que me gustó la entrevista fue por lo que puede generar de relaciones internacionales, creo que el skateboarding ahorita, el skateboarding nos cogió a nivel internacional con los pantalones abajo, disculpa la palabra, la expresión, pero a nivel internacional no estábamos organizados, solamente Estados Unidos tenía su vida de Strelik y no había más tejido, no habían relaciones internacionales, entonces por eso ahorita tenemos esa conyuntura con la federación de patinaje, que en los olímpicos pues se absorbió el patinaje, el skate, como modalidad cuando no habían implementado eso y fue por falta de tejido social o de articulación deportiva que nosotros teníamos, que no teníamos, perdón, entonces a eso invitaría yo de pronto para algunos skaters que nos puedan ver en esta entrevista, es intentar a crear alianzas estratégicas a nivel nacional, departamental e internacional y podernos encontrar cada vez más en diferentes formas intercambios deportivos y todo lo que podemos hacer pero sí invitaría como es un último detallito podernos encontrar y hacer tejido y red a nivel local a la zona de interés y gracias por la entrevista por la invitación i y Gracias.